Y una persona falleció supuestamente luego de inhalar juca y tomar bebidas alcohólicas mientras compartía con amigos en una discoteca de San Juan de la Maguana. Se trata de Luis Emmerlin Moreta, luego de 19 años de edad, cuyo cuerpo fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses de la provincia de Asua para los fines correspondientes. Según testigos, Moreta Lugo empezó a sentirse mal de salud, por lo que procedieron a salir de la discoteca y llevarlo al hospital Alejandro Cabral, llegando allí sin vida. Gracias.